Quiero terminar con un corte del obispo Masalles de Bani. Mírenlo ahí. Dios es esencial para mi vida. Por esto en este enero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir. A veces es difícil cuando se cierran las iglesias y hay un gobierno que mandó a que en los primeros 10 días no haya actividad en ellos. Usted se imagina qué desfachatez y qué atrevimiento de querer suspender la actividad de una iglesia que no realmente ha vivido el distanciamiento y es una realidad tan necesaria en el ser humano. El obispo Víctor Masalles está muy molesto porque el presidente Luis Abinader dijo que él entendía que en determinadas condiciones para salvar la vida de una mujer o lo que fuera si había que intervenir, interrumpir un embarazo pues ustedes saben cómo es que Víctor Masalles no tiene hijo, no le importa si se muere quién se muere y él o sea eso es simple. Entonces Víctor Masalles es más yo voy a volver a ponerle por lo menos una partecita de ese corte para que ustedes vean qué insolencia qué tipo más arrogante e insolente miren eso qué desfachatez y qué atrevimiento qué desfachatez y qué atrevimiento ustedes creen qué creen ustedes que habría pasado si Abinader que es el presidente de la República Dominicana hubiese dicho que Masalles es un desfachatado y un atrevido qué habría pasado aquí por lo menos le dan un golpe de Estado la Iglesia como se lo dieron cuando Juan Bosch a Juan Bosch ese tipo ese sujeto Masalles es tan atrevido que se atreve a decir que el presidente es un desfachatado que el presidente es un desfachatado y que es un atrevimiento del presidente entonces quiere decir que es Masalles el que tiene que garantizar la salud del pueblo dominicano no es al presidente a quien le toca trazar la política para para que la gente pueda preservar su salud en la pandemia es Masalles oye es una frescura de ese obispo y hasta una falta de educación y de respeto y cuál es la diferencia yo no tengo nada contra la Iglesia Católica o contra ninguna Iglesia pero yo le voy a decir una cosa él dijo que los que el gobierno había muchísimas instituciones abiertas ustedes saben que una empresa un restaurante un hotel si viola los procedimientos el gobierno puede mandar a la policía y cerrarlo que creen ustedes que pasaría en este país si si el gobierno no es que en una Iglesia se están violando todos los protocolos puede mandarle a la policía ya no entonces yo creo que ese señor Masalles es un fresco un individuo un atrevido el atrevido es él un irreverente y un mal educado y que sepa que el presidente de la república él no es el presidente eso no es un atrevimiento ni una de fachatez del gobierno tomar las políticas que tenga que tomar para proteger la salud del pueblo dominicano al presidente le toca no a usted el fresco es usted esa es la realidad señores nos vemos mañana no a usted 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 la salud